Que estoy huyendo de la soledad, tus besos debo de borrar tantos momentos que vivimos, solo en recuerdos que darán Que estoy huyendo de la soledad, tus besos debo de borrar tantos momentos que... Estoy huyendo de la soledad, tus besos debo de borrar tantos momentos que vivimos, solo en recuerdos Estoy huyendo de la soledad, tus besos debo de borrar tantos momentos que vivimos Estoy huyendo de la soledad, tus besos debo de borrar tantos momentos que vivimos, solo en recuerdos que darán Estoy huyendo de la soledad, tus besos debo de borrar tantos momentos que vivimos, solo en recuerdos que darán Amigos, me ando muriendo de sueño y tengo muchas cosas que hacer Así que... Arriba Estoy huyendo de la soledad, tus besos debo de borrar tantos momentos que vivimos, solo en recuerdos que darán Estoy huyendo de la soledad, tus besos debo de borrar tantos momentos que vivimos, solo en recuerdos que... Estoy huyendo de la soledad, tus besos debo de borrar tantos momentos que vivimos, solo en recuerdos que darán